¿Y a qué se dedica si no hace ilustración? Soy médico, me llamo Raúl, Raúl Zamora. Tu mujer tiene tifus exantamáticos. Tifus. En este departamento no hay tifus. Esa epidemia no tiene arriba de tres meses de haber comenzado y ya murieron 12 personas. Si no haces lo que te recomendé, te vas al diablo y no me volvés a hablar. Pero, dice el señor brujo. El brujo no sabe un carajo de esto, si no, no se estaría muriendo la gente. Acabo de ver al Diego Rastún y se está muriendo. ¡Vos lo bujeaste! El doctor es hombre y es soltero y se puede meter con quien se le dé la gana. ¿Qué jodido les importa a ustedes? ¡Vla, carajo! ¡No hables pendejadas! ¡Los ladinos no saben ni mierda de la vergüenza! Hay que tener cuidado. Esos doctores no curan, sino reparten el mal y la muerte. ¡Gracias! ¡Volante! ¡Volante! Gracias.